La economía americana avanza en el país. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La transparencia gubernamental continúa siendo el... Las leyes han dilapado. Son los negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones... Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba. Solreport.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx Correo arroba.solonegocios.mx Y recuerde, no está personal. Son Solonegocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Denise Ávila y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través del fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Si tienen alguna pregunta también pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. El día de hoy con el equipo de UTEC Border tenemos el tema de la Expo UTEC. Nos acompaña Otón Cabrera el día de hoy. Otón, es que no sé si andas por aquí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, hola, Denise. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esperando que se encuentren bien en casa y que estén precisamente con las medidas y se encuentran en la calle, pues tomando todas las medidas necesarias para, pues, afrontar nuestro día a día. Muchísimas gracias, Denise. No, gracias a ti, Otón. Nos podrías platicar un poquito para las personas que es la primera vez que escuchan de UTEC. Nos podrías platicar un poquito qué es UTEC y cuál es el propósito principal de esta organización. Sí, claro. Bueno, pues, me da mucho gusto volver a compartir el espacio aquí en Radio Mexicana y en Solo Negocios porque precisamente UTEC es una organización que aglomera diversas instituciones y organizaciones tanto públicas y privadas, pero enfocadas en promover el tema de la educación STEM, el tema de STEM es innovación, ciencia, ingeniería, matemáticas y algunos otros temas nuevos que se están involucrando como el tema de la cultura, el tema del arte, etcétera. Entonces, UTEC, en conclusión, pues, es una organización compuesta por otras más públicas y privadas que promueven el tema STEM, innovación, ciencia, tecnología y arte y cultura, ¿no? Y precisamente, pues, esta semana se está dando la Expo UTEC 2020. Sí, de hecho, es súper interesante lo que mencionas sobre todas estas áreas STEM, ¿no? Es algo que es súper necesario en, pues, en todos lados en el mundo. Yo creo que son las carreras que hay que impulsar hoy en día y, pues, según tengo entendido de eso se trata la Expo UTEC, ¿no? Están tratando como de involucrar también a las nuevas generaciones y a las generaciones que ya estamos un poquito más avanzadas en esto. ¿Nos podrías platicar un poquito de lo que han tenido esta semana? ¿De cómo les ha ido con esta Expo? Sí, claro. Precisamente, pues, a todos quienes nos ven por redes sociales y nos escuchan a través de la radio, pues, Expo UTEC 2020 es un evento totalmente gratuito y virtual en el cual les estamos brindando o se les está brindando un programa amplio de talleres durante, empezamos a partir de lunes y terminamos el día de mañana y estos talleres precisamente han tenido mucha respuesta porque parte de UTEC también son las instituciones de educación media superior y algunas del nivel superior que precisamente nos han ayudado a difundir lo que se está dando esta semana y hemos tenido muy buena respuesta. De hecho, el lunes tuvimos un taller que el cual se denominó Principios de la Programación. Este fue dirigido para niños y jóvenes a partir de los ocho años en adelante y la organización que lo impartió fue CAPEC, que es una academia de robótica, una academia que enseña a programar a niños o a los jóvenes desde muy temprana edad y fue lo que tuvimos el primer día, el día lunes, con esto aperturamos la Expo y tuvimos una excelente respuesta porque como la ventaja de aprovechar el tema digital, la tecnología, pues hasta cierto punto y de las oportunidades que ha tenido la Expo precisamente pues es que hemos llegado a más jóvenes y para que se den idea y cuenta más o menos el auditorio de cuántos jóvenes y personas estuvieron, estuvieron 100 personas directamente en el taller interactuando pero también otras 100, 150 directamente en Facebook siguiendo el taller y más adelante tuvo, pues estos videos se quedan grabados y se pueden reproducir las veces que sean. Entonces, pues esto fue el primer día. Ya el martes tuvimos un taller de Vende Tus Ideas que precisamente me tocó impartir ya que yo formo parte de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y pues nos dedicamos a esto de promover el emprendimiento en nuestra institución y hacia el público en general. Entonces, pues esto fue del primer día. El segundo día fue este taller de Vende Tus Ideas. Tuvimos el mismo impacto, números similares y pueden checar estos dos talleres que ya se realizaron en nuestras redes sociales de Solo Negocios Radio o en la de Utec Border. Nos pueden buscar ahí y directamente lo pueden ver sin problema para saber cómo les puede ayudar a todos los que nos escuchan y nos ven. Y como mencionas, pues la gente que no tuvo oportunidad de conectarse el día del taller pues se puede conectar todavía hoy o mañana y ver las conferencias que ya pasaron, ¿no? Entonces yo creo que eso le da muchísimo peso a esta expo y pues tengo entendido como mencionaste ahorita, todavía nos faltan algunos talleres y conferencias, ¿no? Y el día de hoy tenemos una conferencia programada para el día de hoy. Sí, bueno, precisamente hoy tenemos una que es RoboMaster otorgada por el Centro de Educación, igual que es este de, que la conforma, que forma parte de Utec y este taller es como precisamente va enfocado a cómo crear un robot, un robot que puede, que se le llama o denomina robot en línea, ¿no? Que sigue una línea en el piso y pues hay que programarlo para que realice estos movimientos, los giros que tenga que dar o las vueltas, etcétera. Entonces si quieren saber un poco de cómo armar tu robot en línea para el tema de RoboMaster pues hoy tenemos un taller a las cinco en nuestras redes sociales, las que comentábamos hace un momento porque creo que les puede ayudar mucho a los niños, a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a los papás para que se den cuenta de lo que hacemos, de lo que es importante que creemos precisamente como Utec, que hay que impulsar el tema de la educación en nuevas tecnologías, en nuevos conocimientos. Oye, Tony, súper interesante esto que comentas de esta conferencia de RoboMaster, sobre todo porque para los niños, ¿no? O sea, ahorita que están en casa, que es difícil que salgan, que aprendan este tipo de cosas es de suma importancia para que ellos también tengan algo en que ocuparse en casa y más si les da un valor agregado en el futuro, ¿no? También dentro de esta conferencia les van a compartir en donde pueden a lo mejor los papás más adelante y también dentro de esta conferencia les van a compartir en donde pueden ayudar a los niños y más si les da un valor agregado en las redes sociales. Creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, sí, precisamente con el taller, los niños pueden ir aprendiendo como conceptos muy básicos de cómo programar, a través de qué programas utilizar, cómo desarrollarlo, cada una de las cosas que son lo fundamental para que puedan ir aprendiendo y desarrollar este robot como tal, pues se dan estas bases y creo que es muy importante que desde muy pequeños podamos ir inculcando a nuestros hijos, a nuestros familiares que precisamente es de mucha relevancia que puedan ir enfocando hacia qué quieren ser el día de mañana, ¿no? Porque de repente le preguntas a los niños qué quieres ser cuando seas de grande y muchos ya dicen, quiero ser un astronauta, quiero ser un gamer, quiero hacer robots, quiero ser ingeniero, etc. Entonces, o quiero ser doctor, precisamente desde estos conocimientos, pues se dan las bases fundamentales para que pueda suceder y muy importante desde muy temprana edad. Por ahí, este, pues en el grupo UTEG y en otros grupos hemos visto que las brechas de conocimiento vienen desde la edad temprana, ¿no? O sea, desde que los niños empiezan a aprender todo esto sobre ciencia y tecnología, pues ahí se va a ir creando una nueva generación de estudios. ¿Cuál es tuve? Es una respuesta con todo lo de la... Gracias. Nos comentabas por ahí que estos talleres iban a estar también colgados en la página web. ¿Nos podrías compartir de nuevo para las personas que nos están viendo a través de redes sociales? ¿En dónde va a estar colgado estos videos, esta información de los talleres que ya pasaron? Claro, están en nuestras redes sociales que son Utec Border. Ahí se encuentra precisamente el tema de todos los videos, de todo lo que está sucediendo. Ahí nos pueden encontrar precisamente también en la página de Internet, en la página de Solo Negocio Radio, donde nosotros subimos todos estos videos. Así toda la continuación de los talleres, está la agenda, todo lo que viene, porque estos son talleres que tenemos en esta semana, son talleres que tenemos en estos días, pero el sábado precisamente tenemos conferencias. Y en este día, precisamente y exclusivamente el sábado, tenemos un amplio programa de conferencias, el cual se va a desarrollar desde muy temprano de ese día. Perfecto. Esperamos, obviamente todos estos temas se eligieron específicamente, de acuerdo a esto que mencionas, de las áreas STEM, también queremos tener la atención, obviamente, de niños y también empujar a todo el sector, o es la población que a lo mejor se acerca un poquito menos a todas estas áreas de ciencia. ¿Sabemos cuánta respuesta hemos tenido en ese lado? O sea, hemos visto muchas niñas en los talleres, hay un 50-50 más o menos. ¿Cómo hemos visto esta parte? ¿No sabes ahí por ahí, Otro? Tengo conocimiento que hemos tenido precisamente una excelente respuesta en temas de reproducciones. Creo que hemos llegado a más de 4.000 reproducciones de los videos, pero sobre todo en el tema de porcentajes de, si hablamos de niños y de niñas, creo que todavía tenemos un porcentaje mayor de niños, muy poco en impacto en niñas. Y precisamente creo que esto refleja una de las estadísticas que hemos estado hablando sobre el tema de, pues, cuántas niñas, jóvenes, mujeres, pues, se enfocan a estos temas de ingeniería, innovación, tecnología. Entonces, andamos en esos números, datos exactos no tenemos. Perfecto. Y ya estamos al aire otra vez. Gracias por seguir aquí con nosotros en Solo Negocios Radio. Otón nos comentaba esta parte de que hemos tenido muy buena participación en todos los talleres, en todas las conferencias de UTEC. Los temas son muy interesantes. Las conferencias están en la página de Facebook de UTEC. Se pueden conectar. Si no tuvieron oportunidad de ver los videos, se pueden conectar con sus niños. También hay conferencias para todo tipo de público, ¿cierto, Otón? Tenemos conferencias también para personas que van a regresar de la universidad, para niños. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad de sumarse a este esfuerzo y de adquirir, a lo mejor, estas nuevas capacidades o estas nuevas habilidades que se van a ir requiriendo en el mercado laboral, ¿no? O sea, yo creo que también toda la situación de la pandemia adelantó mucho el avance tecnológico que teníamos previsto para los próximos años. Se dice que en tres meses avanzamos lo que se esperaba, avanzar en dos años. Entonces, pues creo que sí es bien importante este esfuerzo que están haciendo a través de la expo de UTEC. ¿En dónde puede la gente inscribirse, Otón, a estos talleres, a estas conferencias que todavía quedan pendientes? Sí, claro. Precisamente comentabas un dato muy, muy interesante que esto nos los han dado, pues, por el tema de la empleabilidad y el tema de los nuevos conocimientos que se van adquiriendo. Y déjame mencionarte algo antes de compartirles que, ¿dónde se pueden registrar? Precisamente uno de los aliados importantes y de las organizaciones que le están apostando mucho a este tipo de eventos y a este tipo de capacitaciones, talleres, pues es Microsoft. Microsoft son, pues, desde hace muy poco ya tienen como un programa exclusivo aquí en Ciudad Juárez que se dedica muchísimo a impulsar la comunidad, es decir, Ciudad Juárez, desde muchas perspectivas o desde muchos ejes, ¿no? En este caso, desde el eje de la capacitación, de los nuevos conocimientos, y son ellos quienes nos han dicho, muy en concreto y en lo particular, que para el 2030, 2035, los empleos que hoy en la actualidad existen, pues muchos de ellos, en un gran número, van a dejar de existir. Pero también para esas fechas se piensa y se prevé que muchísimos miles de empleos más o nuevos puestos de trabajo se van a crear. Y este es uno de los propósitos principales por lo cual tenemos a Microsoft en Ciudad Juárez, y por el cual tenemos aquí a, pues, impulsando esta expo, expo UTECH 2020, porque va con miras a impulsar eso que nos comentan, ¿no? ¿Dónde se pueden registrar? Se pueden registrar en la página de internet que es UTECHBORDER.ORG. Ahí pueden encontrar el programa que tenemos el sábado de las conferencias, pueden encontrar el taller que tenemos hoy, todavía creo que se pueden registrar hoy. Y si no se pueden registrar directamente para interactuar en el taller, pueden verlo a través de redes sociales. En redes sociales, como hemos mencionado, precisamente en nuestra página de Facebook, en UTECHBORDER, pueden encontrar todo el contenido. Y lo más padre, como bien comentabas, Denise, pues es que si tengo hijos pequeños y yo superviso lo que ellos ven, pues pueden acompañarnos también los papás. Tenemos varias sorpresas, estamos entregando algunos gadgets para, precisamente con el propósito de actualizarlos, de motivar a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y a los niños de que asistan a estos talleres porque pueden obtener alguna sorpresa. Y pues hoy tenemos el taller de robomáster y el día de mañana, que todavía es viernes, el día de mañana tenemos el taller de, déjame lo checo aquí rápido, rápido. El día de mañana tenemos el taller de simulación de circuitos con National Instruments, que lo otorga el CAS CONALEP o el CONALEP, que van a ser quienes van a impartir el taller. Repito, simulación de circuitos con National Instruments, que precisamente, pues es igual a las 5. Los talleres son de 5 a 6 y el sábado, pues ya tenemos otras conferencias, pero se pueden registrar en la página de internet, en UTECHBORDER.ORG, diagonal EXPO. Ahí pueden registrarse sin problema alguno para interactuar directamente en los talleres o en las conferencias. Y si no alcanzan a registrarse, pueden verlo directamente en las redes sociales de UTECHBORDER y, por supuesto, en solo negocio radio. Oye, Otón, y aparte del valor que tienen ya de por sí estos talleres, estas conferencias, a las personas que se conecten a estos talleres a través de Zoom, ¿se les va a dar alguna oportunidad de participar en alguna rifa o hay algún premio o algo parecido que se vaya a dar en las personas que interactúen de manera activa en sus talleres? Sí, como bien decía, se van a entregar algunas, pues algunos gadgets que son como, creo que son USBs, creo que por ahí hay algunas tablets, creo que hay algunas como bocinas, algunos ratones o teclados, creo que entre esos hay, creo que audífonos también. Entonces, hay ciertas sorpresas en el cual hay que registrarse en el taller, en la conversación de los talleres, tanto en redes sociales como en la plataforma donde se da el taller. Hay que registrarse, suben el formulario, se registran y ya al final del taller dicen quiénes son los que, los tres primeros ganadores de alguno de estos premios que mencionaba, ¿no? Y, pues sobre todo, hacer énfasis que todo esto es totalmente gratuito. Todos nuestros ponentes, todos nuestros talleristas, pues son personas que le están apostando a todo esto que mencionábamos en un inicio y precisamente, pues es totalmente gratuito y está el acceso desde nuestro celular, desde lo que tengamos en casa y, pues hay que aprovecharlo porque, pues son conocimientos que seguimos aprendiendo, adquiriendo, aprender a programar un robot, aprender a utilizar ciertas aplicaciones que nos ayudan como a simular ciertos escenarios ya en el tema de la robótica, de la programación. Está muy padre que lo hagamos y que, sobre todo, lo fomentemos hacia edades muy tempranas. Entonces, no sé si quieres que comente qué es lo que tenemos el sábado o tú dime, qué compartimos. Sí, sí, platícanos, platícanos un poquito. Quería, de hecho, mencionar, es bien importante lo que dices. Entonces, hay que aprovechar ahorita que, pues, que estamos en casa, hay que aprovechar todas las herramientas digitales que tenemos a mano, ¿no? O sea, cómo, pues ya vamos a ahorrarnos el tiempo de traslado a lo mejor o ya no vamos a estar como en un lugar muy aglomerado. Pues podemos verlo desde la comodidad de casa, ¿no? O sea, podemos conectarnos, podemos salir un poquito de toda esta rutina que a lo mejor a veces nos abruma y qué mejor que adquirir una nueva habilidad o un nuevo conocimiento fresco que nos va a ayudar a lo mejor en un futuro a desarrollarnos o a obtener un mejor trabajo o lo que estemos buscando. Sí, Otón, compártenos un poquito de lo que vamos a tener el día sábado, por favor, para la gente que nos está escuchando y que se puedan registrar y conectar y tener la oportunidad de ganar uno de estos gadgets que comentas. Sí, por supuesto. Sí, precisamente como comentaba, como comentabas, Denise, es un poco complicado porque sabemos que, pues, también es una, son nuevas actividades en casa. Estamos, estamos, estamos todos en casa, estamos, y quizás no tenemos el espacio o no tenemos los equipos o todos los tenemos ocupados, pues tenemos el sábado que quizás este día es menos, de menos actividades, ya podemos estar descansando y precisamente el sábado es nuestro día de actividad mayor porque tenemos las conferencias. Estas conferencias empezamos desde las 10 de la mañana con la primera de ellas que, con el título de blockchain, que precisamente tenemos como invitado al conferencista Darik Velasco, quien nos va a hablar acerca de qué es el blockchain, cómo funciona, cómo distintos sectores económicos lo están utilizando en la actualidad, qué es lo que se viene a futuro, cómo puedo yo aprender a, pues, a visualizar o a conocer qué es el blockchain, qué se hace con él, este de, y cada una de las cuestiones directamente relacionadas con el tema, pueden preguntarlo en esta conferencia que es a las 10 de la mañana y la organización que está encargada de nuestro conferencista, pues, es VP, que precisamente, pues, tiene una amplia experiencia en todo esto y que nuestro conferencista, pues, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el conocimiento, hay que aprovechar las personas que tienen la disponibilidad y sobre todo como nosotros y todos los que nos escuchan precisamente la, el propósito de mejorar, el propósito de generar una mejor ciudad y con todos estos temas nuevos. Entonces, eso es para, para el sábado a las 10 de la mañana. Recuerden que ya ahorita, al final de todo esto, les comento nuevamente dónde pueden encontrarnos, pero a las 10 de la mañana tenemos el tema de blockchain con Darit Velasco. Muchas gracias, Otón. De hecho, si gustas comentarnos, ya, este, ya vamos a corte, eh, pero si gustas, eh, comentarnos nuevamente antes de, de despedirnos, en dónde se pueden inscribir, este, bueno, vamos a, a corte, pero, eh, de todas formas, a la gente que nos sigue viendo, eh, en vivo, eh, a través de las redes sociales, este, por favor, compártenos en dónde se pueden, se pueden registrar para estas conferencias. Sí, claro, en página de internet, en www.utechborder.org, diagonal expo, ahí nos pueden encontrar, y en redes sociales, en la, en la red social de Utec, este, de Utec Border, así nos encuentran en Facebook, eh, ahí se pueden registrar sin problema. Perfecto, muchísimas gracias, Otón, por venir el día de hoy a compartirnos sobre, pues, sobre todo esto de la Expo Utec, ¿no? Que yo creo que son estas actividades a las que hay que darles muchísima difusión para que la gente pueda, que está disponible para ellos. Gracias por, por tu participación, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y a las personas que nos escuchan, les recordamos que si no tuvieron oportunidad de conectarse el día de la conferencia, las conferencias están en la página, este, de Facebook de Utec, y ahí pueden encontrar todas las conferencias que ya pasaron, y no se les pase inscribirse a las conferencias, tanto a la que hay el día de hoy, como a la de mañana y el sábado, para que puedan tener esta oportunidad de adquirir todo este conocimiento que Otoña nos comentaba, este, las áreas de sistema ahorita y todas las conferencias de Utec, van alineadas a darles a ustedes una nueva oportunidad para, para irse alineando un poquito a este nuevo mercado laboral al que nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? Que, este, surge, ya veníamos, este, tocando este tema de las áreas de sistema, pero como hemos mencionado, pues, nos alcanzó mucho más rápido de lo que, de lo que esperábamos. Entonces, pues, muchísimas, muchísimas gracias, Otón. Espero que las conferencias del viernes, el sábado, y la de hoy, igual estén llenas. Espero que las personas que nos escuchan y que nos ven a través del fanpage de Radio, este, Radio Mexicana Solo Negocios, se animen a sumarse. Y, este, bueno, pues, muchísimas gracias, Otón. No sé si quieras comentar algo más para terminar. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, creo que, que se me acabó muy rápido el tiempo, pero, por ahí, te dejo, este, con las demás conferencias del sábado. Nos ha ido muy bien, y solamente es recordarles que están totalmente invitadas, invitados, a que nos acompañen por ahí en UTECH Border, y muchísimas gracias por la invitación, Denise. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita tarde, y yo me despido, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Otón. Vamos por ahí a corte, y, este, pues, gracias a las personas que nos están escuchando. Vamos a tener por aquí otro invitado en la, en la, en la siguiente sección. Este, en la siguiente media hora tenemos un invitado, este, muy especial, que nos va a platicar un poquito acerca de toda esta parte de la, de las carreras relacionadas con la ciencia, y es, estuvimos hablando de la Expo UTECH, más sencillo, ¿no?, a través de redes sociales, a través de, este, de sesiones de Zoom de manera digital, a, a todo esto, pero, este, también tenemos a Alan Salcedo, él es nuestro siguiente invitado, que nos va a estar acompañando en, en unos minutos, y nos va a platicar un poquito de cómo ha sido su experiencia en toda esta parte de, de las áreas de ciencia y tecnología. Este, él es, eh, vamos a irnos a corte, y ahorita regresamos, este, para presentarles a, a Alan, quien va a estar aquí con nosotros, eh, vamos a, a corte. Y, este, pues, seguimos con las personas que, que nos escuchan, eh, en, en Solo Negocios Radios a través de la fanpage. Eh, muchas gracias por conectar el día de hoy. Les comentaba que vamos a tener a, a Alan Salcedo, eh, él va a estar en, en este programa, en la siguiente sección. Y, eh, pues, le agradecemos mucho el día de hoy la presencia en las áreas de ciencia y tecnología, eh, en tu carrera profesional, en los programas en los que has estado, entonces, estamos muy emocionados de, de tenerlo, de tenerlo aquí el día de hoy. Eh, eh, les comento un poquito de lo que tuvimos en la sección pasada. Eh, eh, estuvimos platicándoles un poquito de la, de la sección de Utec Border. Eh, Utec Border es, este, una expo que se está llevando a cabo esta semana, en donde hay conferencias y hay talleres a los que se pueden conectar, en donde pueden adquirir nuevas habilidades, nuevas habilidades, este, enfocadas a toda esta parte de la ciencia. Eh, el día de hoy hay una conferencia por la tarde, mañana, y el sábado también hay otras conferencias para que se puedan ustedes, este, sumar, conectar y registrar. Eh, por ahí nos compartieron que se pueden, este, eh, registrar en la página de Utec Border. Entonces, por ahí no pierdan la oportunidad y conéctense a, a estas conferencias. Eh, pues también nos platicaba nuestro invitado, este, que, que ya, ya se desconectó. Nos platicaba Otón que, eh, todas estas conferencias son gratuitas. Eh, hay que aprovechar muchísimo, eh, todo el conocimiento de las personas que, que nos acompañan y, este, que, pues no pierdan la oportunidad y súmense a este evento. Eh, si no tienen tiempo de conectarse a esta hora, hagan un espacio, a lo mejor conéctense otro día. Es una actividad que les puede servir para estar con sus niños, este, para también ustedes adquirir nuevas habilidades y salir un poquito de la rutina de todo lo que, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Eh, perdón. Y, eh, bueno, este, eh, como les comentaba, es una sesión, sesiones que son, este, pues toda la semana. Y los, este, los conferencistas son, muchos son parte de este grupo de Utec, de Utec Border, que nos comentaba Otón, que es un, un conglomerado de diferentes asociaciones privadas y públicas que se unieron para justamente ir trabajando todos estos temas de, de la parte de, de STEM, de ciencia y tecnología. Entonces, este es un, un gran esfuerzo que se está haciendo para, para empujar todo esto, ¿no? Yo creo que es bien importante, eh, trabajar con estas organizaciones que están enfocadas en empujar estos, estos talleres, sobre todo en esta época en donde estas habilidades son, son muy importantes y, este, son las que tenemos que desarrollar para irnos, eh, mezclando otra vez con la demanda, eh, que nos pide las, los empleadores, ¿no? Es, este, es algo que nosotros vemos todos los días, como los empleadores requieren que, que el, este, las nuevas generaciones tengan cada vez más habilidades digitales, cada vez más habilidades enfocadas en lo que es la programación, el desarrollo de ciencia y tecnología, y que se vayan adaptando a toda esta nueva era, eh, de videoconferencias, de programación, de, este, automatización, entonces, eh, ya estamos otra vez, eh, en el aire, eh, como les comentaba, tenemos un invitado, este, especial el día de hoy, eh, ahí está con nosotros, Alan Salcedo, Alan Salcedo es originario de aquí, Ciudadanos Párez, y, este, cursó su carrera en física, en YouTube, bienvenido, Alan. Hola, muchas gracias, este, ¿pueden escucharme? Sí, sí, te escuchamos por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos, Alan. No sé si, este, nos pudieras platicar un poquito, por ahí, sé que estudiaste tu carrera física en, en, en YouTube, pero ¿cómo fue que, que te involucraste con esta parte de la física, no? ¿Qué fue lo que te llamó a estudiar una carrera enfocada a, a esta parte de la ciencia y la tecnología? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la, la mejor forma de encontrar una carrera, de hecho, es simplemente, a explorar muchas áreas. Por ejemplo, uno se encuentra con la decisión de, elegir una carrera a los 18 años, es una edad muy temprana. Entonces, de hecho, uno necesita tener varias experiencias, para elegir algo a lo que se quiere dedicar el resto de su vida. Entonces, yo creo que lo que definió, que yo estudiaría física, es que hice muchas cosas en la preparatoria, me involucré en la mayor cantidad de cosas posibles, con cursos de matemáticas, física, de ciencias de la computación, incluso hice trabajo comunitario, una cantidad de cosas distintas, y simplemente elegí la que más me trajo satisfacción. Así fue. Sí, y yo creo que es algo bien importante, ¿no? El tener este bien claro, qué es lo que queremos hacer, como lo comentas, no todas las personas lo tienen claro, y hacerlo como, como lo hiciste tú, involucrándote en diferentes actividades, para ver, ¿cuál era la que más te llamaba? Parece ser un, pues un camino muy indicado, ¿no? Porque nos ayuda mucho a esta parte de, bueno, ya probé esto y no me gustó, a lo mejor sí pruebo esto otro, a lo mejor esto otro. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, ¿no? Ya que estabas en UTEP, trabajaste con diferentes grupos, sé que por ahí te uniste a diferentes grupos dentro de UTEP, pero cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia ya estudiando esta parte, ¿te tuviste algún modelo a seguir? ¿Alguna persona que tú dijeras, híjole, este, yo quiero llegar a ser como tal persona? Ok. Cuando comencé mi carrera en física en UTEP, en realidad no sabía exactamente qué era lo que quería hacer, no sabía qué parte de la física me gustaría estudiar, entonces, tienes razón, me unía a distintos grupos con el tiempo. El primero en el que me uní fue el grupo de teoría nuclear del profesor Jorge López, en UTEP. Me involucré en su grupo al final de mi primer año de universidad. Apliqué para una pequeña beca para el verano, en la que me pagaban una, bueno, me pagaban semanalmente para simplemente trabajar en investigación con el profesor. Y, bueno, en realidad creo que jamás tuve un modelo a seguir como tú lo comentabas. Este, en realidad yo sentía durante mi carrera que me hacía falta un modelo a seguir y que entonces si a mí me hacía falta un modelo a seguir, entonces a muchas personas en mi situación le hacía también falta un modelo. Entonces, lo que más me motivó a estudiar fue, fue querer ser un modelo para otras personas. Entonces, yo creo que, no, sí, ¿qué me decía? Bueno, iba a hablar un poquito más de mi experiencia. Este, primero trabajé en UTEP con el profesor doctor, con el doctor Jorge López, y tiempo después hice estancias de investigación, una en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en MIT, otra en un laboratorio nacional de Estados Unidos, y este, trabajé también con dos grupos más en UTEP, uno en estructura electrónica. Y ahorita mismo estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus. ¿Te topaste con alguna barrera o tuviste algún problema al momento de querer acceder, a accesar a todos estos, estos programas? Como comentas, que estuviste en MIT, muchas veces las personas que están en tu posición o que buscan involucrarse en una carrera como la que tú elegiste, a lo mejor piensan que no es posible estudiar un verano en MIT, o trabajar con diferentes instituciones. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué fue lo que a ti te ayudó a animarte y decir, bueno, va, me voy a inscribir a este programa, o voy a buscar esta oportunidad? Sin duda. Tuve una cantidad de obstáculos muy grande en comparación a otras personas. Es decir, pues yo soy originario de Ciudad Juárez, lo que significa que soy ciudadano mexicano. Para ser más explícito, no soy ciudadano americano. Eso implica muchas barreras. La primera es una barrera financiera. Es decir, yo no podía recibir lo que le llaman loans del gobierno estadounidense para pagar mi carrera. Entonces, la primera barrera fue encontrar una forma para pagar mi licenciatura. afortunadamente mi familia estaba en una buena situación económica. Pero, aunque fuera así, era una gran carga. por lo que mi primer semestre fue un semestre muy frustrante económicamente. sentía la responsabilidad de ayudar a mi familia. Entonces, rápidamente intenté encontrar un trabajo dentro de la misma universidad. y fui capaz de encontrar un trabajo que me permitiera pagar la licenciatura en mi segundo semestre. Trabajé como asistente de catedrático desde el segundo semestre hasta el momento en que me gradué. y de hecho, justo dentro del departamento de física en UTEP. Y esta clase de oportunidades se dan en todos los departamentos. Por ejemplo, en el departamento de química, el departamento de ingeniería mecánica. Eso quiere decir que con un poco de esfuerzo y paciencia, las personas de Ciudad Juárez probablemente pueden encontrar un trabajo que les ayude a pagar una carrera en UTEP. Como, bueno, fue mi situación. Ahora, barreras para acceder a programas de investigación o intercambios también las hay. ¿Por qué se da esto? Porque los programas estadounidenses están, ¿cómo se dice? patrocinados por, bueno, sí, por oficinas del gobierno estadounidense. Lo cual implica que les cierran el acceso a personas que no tienen ciudadanía americana. Son muy pocos los programas, entonces, que tienen acceso para estudiantes nacionales, como era mi caso. Entonces, lo único que uno puede hacer como mexicano en el extranjero, como internacional en el extranjero, es persistir. Aplicar a una cantidad de programas distintas, ya que las probabilidades son bajas de entrar a cada uno. Entonces, uno aplica a una cantidad de programas más grande. Entonces, pues, primera barrera, encontrar esos programas, y segunda, entrar a uno. Lo que yo hice fue eso mismo, encontrar una cantidad de programas razonable, a los cuales yo fuera elegible, y una de ellas era el programa de verano de MIT. Y, con suerte, pues, fui, fui aceptado a ese programa en el 2017. Igualmente en el 2018, apliqué a varios programas, muchos de ellos me rechazaron, pero uno de ellos, en un laboratorio nacional, me aceptó. Igualmente en el 2019, pero esta vez, este, los programas sí me rechazaron. Entonces, uno, a pesar de tener ciertos éxitos, se encuentra con una gran cantidad de barreras. Que no debes dejar que te, que te detengan. Tu motivación para continuar aplicando, o sea, nos comentas que, este, tuviste buenas y malas respuestas cuando aplicabas a estos programas. Por ejemplo, MIT fue uno de los programas. ¿Qué recomendaciones a lo mejor le podrías dar a la gente que está en tu posición? ¿Cómo hiciste tú para identificar cuáles eran los programas en donde a lo mejor te, te iban a dar una oportunidad? ¿Tuviste algún apoyo por parte de la universidad? ¿O hiciste toda la búsqueda tú solo? Para el programa de MIT, utilicé una base de datos que tiene YouTube. Permíteme un poquito, Alan, vamos a ir a un rápido corte comercial y, este, enseguida regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Pues seguimos aquí, este, con Alan. Alan nos comentaba, Solo Negocios Radio, este, seguimos en vivo, y Alan nos comentaba acerca de, pues, cómo él, este, durante toda su trayectoria, trayectoria profesional, perdón, ha estado buscando oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Yo creo que es algo bien importante el saber que sí es, este, obviamente ir a la universidad y prepararte en tu carrera, pues, es gran parte de tu desarrollo, pero siempre seguir buscando cómo actualizar ese conocimiento, ¿no? O sea, no quedarte nada más en el programa de la universidad, sino como hizo Alan, buscar a lo mejor un verano en un lugar, este, o buscar diferentes programas que te ayuden a expandir un poquito más el, Alan, este, de qué manera podrías decir tú que te impactó el estar en, en este programa de verano a lo mejor del, del MIT o en los diferentes programas en los que estuviste, para, en qué, en qué manera o de qué manera afectó tu desarrollo profesional, te dio a lo mejor más seguridad, también pudiste haber creado relaciones, ¿no? También toda la parte del networking y con, con quién te vas relacionando durante tu carrera, pues, es bien importante. Otra muy buena pregunta. Me parece que lo que, lo que más me impactó de estar en otros lugares como MIT, es que uno ve cómo es la investigación, el trabajo en estos lugares, que para, para una persona que aún no ha accedido a ellos o que no ha, no ha estado en esos lugares, tiene un concepto diferente de cómo es. Pero una vez que estás ahí, te das cuenta de que es un lugar tan humano como cualquier otro. muchas personas creen que lugares como MIT, Harvard, etcétera, están, están, poblados de personas que son genios por nacimiento. Y es, es una cosa que está, está muy lejos de la realidad. la realidad es que más del 90% de las personas que estudian en estos lugares son personas que, que se han esforzado muchísimo, que han sido posiblemente guiados correctamente desde una edad muy temprana, pero muchas otras personas que estaban motivadas por su propio deseo de crecer. Entonces estar en MIT me dio, me hizo darme cuenta de que cualquier persona con suficiente determinación y seriedad puede tener acceso a lugares como estos. no sé si todas las personas puedan llegar a los mismos niveles, pero sin duda con determinación y esfuerzo se puede llegar a crecer muchísimo. Entonces esa es la lección que me dio estar en estos lugares. Sí, ya este regresamos al aire aquí en solo negocio radio. Durante el corte estuvimos platicando con Alan acerca de cómo lo marcó su, su experiencia en MIT y en los diferentes programas en los que participó de los que nos, de lo que nos contaba. Y pues como bien Alan nos comentaba, pues eso le sirvió de manera personal, este para poder entender que con esfuerzo se puede llegar a esos lugares, no? O sea, las personas muchas veces a lo mejor no nacen ya siendo genios, sino que se hacen en el proceso con constancia y con mucha educación como, como lo hizo a él. Este antes del corte, Alan nos ibas a comentar cómo fue que encontraste tú estos programas, no? Qué plataformas utilizaste? Este en quién te apoyaste para, para encontrar esas oportunidades? Muy bien. El primer programa en el que participé el verano en MIT lo encontré en una base de datos de UTEP. Este la base de datos se encuentra en una página, en una página web que sí, que es este, C-O-U-R-I.UTEP.EDU. Ahí mismo puedes encontrar una subdivisión de programas que aceptan estudiantes internacionales. Entonces, como esta era mi situación, pues simplemente fui a esa, a esa base de datos, hice clic en programas que acepten estudiantes internacionales fuera del campus, o sea, fuera de UTEP, y encontré el programa de MIT. Puede ser un poco desmotivante porque, comparado a la otra lista, que son alrededor de 100 a 200, uno encuentra en el orden de 10, quizás 20 programas que aceptan estudiantes internacionales, pero son más que suficientes. Uno termina aplicando aproximadamente a quizás 4 o 5 programas, esperando que al menos uno lo acepte, y esa fue mi situación. Simplemente dije, ok, quiero hacer investigación en otro lugar. Sabía de la existencia de esta página, fui a ella, encontré el programa, y apliqué a él. Obviamente, con un poco de inseguridad, quizás, por tener miedo de ser aceptado o rechazado, mejor dicho, tener miedo de ser rechazado, pero esto es algo que como recomendación a las personas, les digo que debe uno trabajar con ese miedo, ignorarlo, y simplemente aplicar y esperar la respuesta. Oye, Alan, ya platicamos mucho de toda tu experiencia, educativa, todos los programas en los que has participado, pero yo creo que la gente, por escucharte hablar como de toda tu experiencia, de pensar, a lo mejor tiene 30, 35, pero tienes, me parece que tienes 23 años, ¿no? Así es, tengo 23 años, apenas cumplidos este año. Sí, entonces, pues para todos los que nos escuchan, yo creo que es bien importante, pues, seguir de alguna manera el ejemplo de Alan, o sea, prepararse, estudiar, y aplicar a estos diferentes, a estos diferentes programas. Ahorita, Alan, ahorita estás estudiando, dijiste, un doctorado. Así es, estudio mi doctorado igual, en física teórica, en la Universidad Estatal de Ohio. Es un programa muy sólido, me parece que es el 30 a nivel mundial, y alrededor del 25, 24 a nivel nacional. Sí, entonces, una experiencia, pues, súper padre, ¿no? ¿En algún momento te imaginaste que ibas a poder acceder a todo eso, a participar en todos estos programas, conocer a toda la gente que me imagino que conociste? Al inicio, realmente no. Cuando empecé mi licenciatura, creí que todo esto que estaba pensando era un sueño. Yo en realidad jamás creí que me fueran a aceptar en un programa como el de MIT, o laboratorios nacionales, pero con el tiempo uno va ganando seguridad. Con las experiencias, una batalla ganada tras otra, poco a poco, uno se va animando a hacer cosas que estaban fuera de tu imaginación al inicio. Y quizás algo que está un poquito no relacionado con esta pregunta, que sí me gustaría compartir, es que yo, por ejemplo, como juarense, pensé que no tendría acceso a estas cosas, pero realmente cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que muchos programas en el mundo, específicamente en Estados Unidos, buscan personas como las que viven en Ciudad Juárez. De hecho, es un tema de mucho trending en Estados Unidos ahora, es incrementar las poblaciones bajamente representadas, es decir, poblaciones como de estudiantes latinos, en áreas como ciencias, matemáticas e ingeniería. Entonces, si una persona cree que no tiene acceso a estos programas, debería de cambiar esa visión. En realidad, estos programas, incluso, de hecho, los de mayor calibre, buscan personas como las de Ciudad Juárez. Entonces, tenemos una ventaja competitiva muy grande en ese sentido. Sí, de hecho, es bien interesante esto que mencionas, porque yo creo que mucha gente se detiene, porque siente que a lo mejor o no hay oportunidad, o no hay trabajo en esas áreas, o van a batallar para poder acceder a lugares internacionales como Estados Unidos. Entonces, yo creo que es algo bien importante de recalcar, que las oportunidades están ahí, que hay que buscarlas, y que, pues, es más que nada cuestión de esforzarse, ¿no? ¿Tú qué le dirías tú a las personas que están ahorita, pues, dudando sobre qué estudiar, sobre si estudiar algo relacionado con ciencia, o si no? ¿Cómo has visto tú el mercado laboral? ¿Cómo te has sentido tú en cuestión de oportunidades? Bueno, quizás solamente puedo hablar del área de ciencias, pero sin duda, muchas personas tienen la duda de si estudiar ciencia, porque se cree que tiene poco mercado, ¿no? Poco mercado laboral. Pero, en mi opinión, el área de ciencias, tiene una cantidad de oportunidades muy amplia. De hecho, por ejemplo, estudiar ciencias en Estados Unidos, es probablemente lo más sencillo que se puede estudiar. ¿Por qué? Porque los programas de posgrado, como maestrías y doctorados, están totalmente financiados. Es decir, que si un estudiante aplica a un programa de doctorado en Estados Unidos, y es aceptado, esa aceptación viene ya con una oferta económica. O sea, con una oferta que le permite al estudiante pagar la colegiatura, y vivir bien, en el lugar en el que se localiza la escuela. Es la situación en la que yo vivo actualmente, es que, ahorita yo mismo estoy en un programa de doctorado, el programa en sí se paga solo. Yo no pago nada de colegiatura, y además me pagan dinero para estudiar. Algunos programas te requieren que des una especie de clases para estudiantes de primer año de licenciatura, pero también ofrecen becas que están ya linkeadas a tu aplicación. Es decir, que con tu aplicación te consideran para una beca, y automáticamente no tienes que aplicar a ella, y si te la dan, no tienes que hacer nada más que estudiar. La colegiatura se paga, y aparte te pagan a ti solo por estudiar. Entonces, oportunidades para estudiar en Estados Unidos son muy amplias, solamente uno tiene que aplicar y planear para ello. Y de hecho, es bien importante esto que comentas, y esto que nos compartes, porque yo creo que muchos teníamos desconocimiento de esta parte, de cómo realmente el sistema, pues sí se te puede apoyar, a pesar de que seas un estudiante extranjero, hay oportunidades, y únicamente se trata de buscar esas oportunidades, sobre todo si estás interesado en esta parte de la ciencia. Como comentábamos con nuestro invitado anterior, pues ya son carreras que ya están, son para hoy, son las que están siendo más demandadas por el mercado. Ya estamos por finalizar, Alan. Lo que nos comentabas es bien importante. ¿Te gustaría agregar algo más, hacer alguna invitación para la gente, para que estudie este tipo de carreras? Sí. Me parece que no contesté completamente tu pregunta anterior. El mercado laboral en carreras como física, yo puedo hablar de ella. Bueno, hay una cantidad de trabajos en la industria que busca físicos específicamente. Un doctorado en física, básicamente te obliga a descomponer un problema muy grande en pequeños pedazos que te permitan resolverlo. Esas son habilidades que... Perdón que te interrumpa, Alan. Ya estamos por finalizar. Quería darte las gracias. Yo creo que este tema es muy extenso. Tu experiencia es grandísima. A todos nos sirvió muchísimo entender un poquito cómo funciona toda esta parte en Estados Unidos. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia. Esperamos que los chicos que están dudando se animen a inscribirse a una de estas carreras. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en Solo Negocios Radio, por Radio Mexicana. Gracias a Arturo en los controles. Y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Alan. Gracias. 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 Gracias.